Promover el desarrollo sustentable de la pesca artesanal es el objetivo de la Ruta de las Caletas, iniciativa nacional que el sábado 21 de octubre llegará de 12 a 16 horas al sector de la Piña de Playa Cabancha para compartir con toda la comunidad de lo mejor de la riqueza marina local. Los venimos a invitar en realidad a este fin de semana, el día sábado 21, en el sector de la Piña de Playa Cabancha a que vengan a vivir la Ruta de las Caletas. La Ruta de las Caletas es una actividad que hacemos junto con los pescadores artesanales, el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, CERNA Pesca, y la Municipalidad vamos a hacer una actividad donde el pescador artesanal es el protagonista de esta actividad que nos va a mostrar qué productos tenemos, cómo los comemos y además vamos a poder comerlos ahí mismo, que vienen a enseñarnos en una clase gratuita para 100 personas en la playa. Imagínense qué bonito, ahí en la playa, en las mesas, cada uno con este súper delantal. Las Caletas son parte del territorio comunal y que están involucrados en el día a día con nuestra ciudad y acá se cumplen objetivos básicos como es el tema del patrimonio, patrimonio gastronómico, patrimonio intangible que se genera en las Caletas, hay productos que son locales que lo consumimos, no solamente nosotros sino que nuestros turistas que nos visitan durante todo el año. Está el tema de la identidad y hay un tema también que se va a demostrar acá de innovación por parte del tema gastronómico, con platos que son comúnmente conocidos por todos, va a haber una innovación para hacerlo mucho más atractivo. La instancia comienza con una clase de cocina en vivo para 100 personas, donde un chef y un pescador mostrarán la gastronomía característica de nuestra zona. Asimismo se instalará un área de cocinería donde dos maestros de distintas caletas locales presentarán una receta típica de la región, la que se dará a desgustar a 300 personas. Lo importante de esta actividad es que la gente conozca qué productos marinos tenemos y además que la gente conozca el patrimonio marino de nuestra región, saber qué es lo que hacen los pescadores, saber qué productos se pueden consumir y qué no, en qué fecha, respetar las vedas que es lo más importante. Esta actividad es una invitación a todas las familias a que conozcan lo que es patrimonio marino, veremos lo que son las riquezas de nuestro mar y conoceremos la gastronomía iquiqueña. La iniciativa en su segunda versión es impulsada por la ilustre Municipalidad de Iquique, el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la región de Tarapacá. ¡Suscríbete al canal!